Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Chema Frausto y en este video vamos a empezar a hablar sobre sidechain, un tema que con el paso del tiempo se ha estado distorsionando toda la información que existe sobre el sidechain. Muchas personas quisieron empezar con los canales, pero no siempre daban la mejor información. Pero aquí vamos a desmentir un poco respecto a esto, cómo siempre tengo que usar sidechain, a qué le tengo que aplicar sidechain, qué factores tengo que tomar en cuenta para usar sidechain, inclusive sidechain creativo. Entonces, si realmente te interesa esto, quédate en este video y pasemos a pantalla. Y muy bien, ya estamos en pantalla y vamos a comenzar fundamentando esto. Vamos a hablar respecto al sidechain, pero primeramente, ¿qué es el sidechain? Porque tengo que dejarlo bien claro. El sidechain depende de dos señales siempre. ¿Cuál es esta? La señal que va a mandar la información y la señal que lo va a recibir. La señal que va a mandar la información puede mover algún parámetro cuando suene y esta puede hacer cualquier otra cosa. Por ejemplo, lo más típico es que baje el volumen en el sidechain, pero podemos mover otros ciertos parámetros. Entonces, en este caso supongamos que nosotros tenemos estas dos señales y cuando esta se ponga en uno, esta va a ponerse en cero, que significa pérdida de volumen. Y cuando esta se ponga en cero, esta se va a volver a poner en uno. Simplemente así funciona. Manda la señal para que mueva lo que es otro parámetro. En este caso ya dije, el volumen. Ahora, aquí tengo lo que es el kick y dos bajos. Para ponernos en contexto, quiero que los escuches para poder analizar lo que vamos a realizar. Muy bien, tenemos esto. Si te fijas, los bajos son un poco duros, el bombo igual. Y existe, no sé, como que algo por ahí que no suele encajar muy bien todavía. Y vamos a empezar con el sidechain. ¿Cómo se hace? Y literalmente, ¿a qué le tengo que hacer? Pero ahorita voy a esto. Aquí hay que tomar dos vertientes. Por ejemplo, existe el subbajo y el bajo un poco más percusivo. Cuando hablamos de subbajos, normalmente los encontramos en reggaetón, en música electrónica, para que hagan el efecto de pumping, que es el famoso pum, 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 que suene y que luego se bombee. Ese es el efecto de bombeo. Esa es una de las principales cosas por la que el sidechain se utiliza en música electrónica para generar ese efecto de bombeo. Pero otras veces no. ¿Dónde no nos va a convenir? Por ejemplo, este bajo es más percusivo. Esto quiere decir que suena como con más transitorio, como con más pegada, como con más punch. Y a la hora que nosotros hacemos esto, quiero mencionarte algo que también engloba en lo que es el sidechain por compresión. El sidechain por compresión lo que va a hacer es que va a tomar todo el rango de frecuencias y ese rango de frecuencias lo que va a estar haciendo es atenuarlo y pues obviamente si por ejemplo el bajo que tiene mayor percusión, que suena muy percutivo, pues lo que va a pasar es que pues también va a repercutir en ese sonido. Entonces puede llegar a opacarnos y no siempre vamos a tener que utilizar un compresor sidechain sino de forma inversa lo que es un ecualizador. Y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí nada más voy a dejar este bajo, hago el sidechain, le pongo directamente aquí sidechain to distract y listo. Pongo el compresor y aquí simplemente donde dice sidechain le doy kick y ya lo tengo. Vamos a escuchar, lo voy a activar y desactivar. Quiero que veas a este sub bajo si le queda mejor porque, reitero, tiene como más sub bajo y necesito ese bombeo para que suene un poco más agradable. Puedes notar lo que le da esa esencia de bombeo y suena mucho mejor. Ahora, quiero que notes en este otro bajo que aquí literalmente no le conviene un sidechain por compresión porque opaca bastante el bajo. Vamos a escucharlo primeramente sin y luego con. Ok, podemos escucharlo. Ahora con sidechain quiero que notes cómo se opaca el sonido. Era por lo que te mencionaba que ese sidechain por compresión lo que va a estar haciendo es pues atenuar todo el rango de frecuencia si te fijas aquí. ¿Qué podemos hacer? Implementar un ecualizador dinámico que este es gratuito, va a estar aquí abajo en descripción. Lo que vamos a hacer es irnos donde dice external sidechain, aquí directamente, le damos ahí, external sidechain, nos vamos aquí, luego aquí en procesamiento y donde dice auxiliar input, le damos clic derecho y ahí está el kick. Obviamente tú ya tienes que hacer tu ruteo del kick hacia acá como sidechain to distract. Una vez ya teniendo esto, pues nos vamos al ecualizador y por ejemplo, yo aquí en la sección de 100 Hz aproximadamente es donde voy a estar atenuando y si te fijas la sección de aquí de 500, 600, un kilohertz y en 50 no va a estar atenuando, nada más donde está el punch del bajo, que posteriormente voy a hablar de esto en otros videos. Entonces aquí tengo el threshold que es esta línea azul, si te fijas lo está bajando, tengo un ratio 2,1, un ataque de 8 milisegundos, liberación de 160 y ya suena de esta forma. Aquí lo que hice fue alternar entre lo que es el sidechain por compresión y el sidechain por ecualización y en una sola banda. Entonces la diferencia recae aquí que el sidechain no siempre se tiene que hacer en el compresor por esto mismo. Tienes que tomar en cuenta si tiene que ser un bajo percusivo, un sonido percusivo para poderle aplicar esto. Por ejemplo, aquí yo dije no quiero que me opaque esa sección percusiva del bajo, pues simplemente le doy sidechain nada más donde necesito y suena más natural, no se mete con el bombo y mi track suena mucho más dinámico. Ahora, imagínate que yo tengo ya aquí unos leads. Voy a poner ya esto en contexto y también tengo este lead. Si yo le aplico sidechain a este lead, fíjate cómo suena. Suena opaco por lo mismo que te digo que aumenta y decrementa, más bien decrementa todas las frecuencias. Suena mal. Ahora le quito el sidechain. Suena más libre. ¿Por qué? Pues literalmente este no se está metiendo ni con el kick ni con el bajo. ¿Por qué? Si te fijas, aquí tiene un boost, tiene un corte, sección media la tiene tranquila. No necesita sidechain. Entonces aquí recae de nuevo este punto. No todo necesita sidechain en la vida. Si aplicas un sidechain, recuerda tomar en cuenta que si quieres, primero, efecto de bombeo, pum, pum, pum. Y dos, quieres que ese sonido no pierda esa esencia, pero sí que esté atenuando en cierto rango de frecuencias, mejor un ecualizador dinámico. Ahora, aquí por ejemplo, tengo los hi-hats sin sidechain y luego se lo voy a activar. Por ejemplo, si en el sidechain le da más groove, le da como más movimiento. En cambio, aquí yo puedo estar alternando, no sé, automatizar que en una parte no tenga y en la otra sí tenga. ¿Te fijas? Ahora, entonces ya está una forma creativa de hacer sidechain. Recuerda que esta distorsión con el paso del tiempo en YouTube se empezó a distorsionar un poco porque ya todos querían hacer esos videos, pero realmente el sidechain no a todos se le tiene que aplicar. Toma en cuenta estos factores. Recuerda, el primero, quieres efecto de bombeo. Segundo, que tus sonidos no pierdan ese carácter por el compresor, sino pues utiliza un ecualizador dinámico. Y también, pues, el efecto creativo de estarlo automatizando. Entonces, pues bueno, hasta aquí este video. Si te gustó, realmente comparte, comenta, suscríbete, porque me es de mucha ayuda para que el algoritmo de YouTube posicione mucho mejor este tipo de contenido y llegue a mayores personas y yo pueda seguir creciendo y haciendo este contenido para ustedes. Te comento que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster y clases online. Por si te interesa, pues simplemente accede a mi correo o a mi Instagram y yo te respondo con mucho gusto para mandarte la información. También están activas las membresías del canal donde aprendemos a mezclar un track de género urbano de cero hasta mastering. Y también existen, pues, temas de ingeniería en audio bastante optimizados. Creo que es todo lo que te tengo que decir por ahora. Ya no te quito más tu tiempo. Te recomiendo que estés practicando para que puedas mejorar. Y, pues, bueno, nos vemos para el siguiente video.